Estoy bailando en maracas, con mis cervezas, pasándolo bien con mis compañeros. Y hay una de esas, no sé por qué, estoy en una zona de la discoteca y dos chicas me empiezan a señalar. Las dos muy guapas, ¿eh? Sí, sinceramente, yo os quiero a las dos. Las veía muy receptivas, las dos bailando conmigo. Es más, pensaba que eran hermanas y digo, esto puede ser que igual a trío. ¡Bailadme, papi! ¡Uf, como suba ahí arriba vais a flipar! No tanto, Kari. ¿Que no? Esteban siempre hace lo mismo, o sea, ya no es de sorprenderse. No te veo. Puede ser que veáis las estrellas. Te veo bebiendo mucha cerveza. En una de esas, una de ellas se desmarca y se va, y se queda una sola conmigo. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Yo la vi rubita, finita, delgadita, con sus... Escúchame. Te comía un dedo, te lo veía un dedo. Pues vente conmigo. Y tú lo ves como baila tanto. Hay que pasarla bien en esta vida, ¿no? Nos empezamos a besar, ya empezamos a bailar. No sabes la que te puedo dar. Yo, yo, a ti, yo, a ti. Buah, si pudiésemos ir allá al ba... O a la orilla de la playa o algo, ¿sabes? A la playa. Lo que tú quieras. Y yo, ¿qué? ¿Es todo en serio? Y me dice, sí. Y le dije, muy bien, esta es la actitud. Ni me quites los tacones ni nada, me fui yo directamente. Nada, y te quito el vaquero y ya está. ¿El qué? El vaquero. Dios... Y de camino hacia la playa, vi unas hamacas. Y digo, guau, perfecto. Ya pues, nos empezamos a besar, la tumbo... Y surgió la pasión. Todo reparto placer. Estoy bailando con un chico de muy buen aspecto y de repente, con mi ojo clínico-biónico, veo a un tipo muy feo, pero con mucho tracatá. Este tipo no era muy agraciado, pero era muy gracioso. ¿Tiene tracatá? Uf, marica, que si no. Volteo y veo a Mane con un güey. Es feo como pegarle un bebé y es chaparrito. ¿Sí? Toda la línea de Mane. Nos compró tragos para mis amigas, unas botellas de champán para mis amigos. ¡Claro, mi reina! Oye, ¿te sabes el juego de cambio de prendas? Yo le daba una prenda mía, él me daba una suya. ¡Cambio de prendas!